muy buenas noches a todos lo prometido es deuda me habéis pedido el análisis y aquí está además vamos a hacer análisis de tezos porque me lo habéis pedido también en el canal así que cuando tengáis algún análisis que queráis ver a ver qué pasa a ver cómo va vale hacemos análisis técnico lo que no voy a hacer va a ser es un análisis de la moneda de si es mejor si es peor eso ya lo tiene que investigar cada uno como digo siempre investigar bien hemos dicho que vamos a analizar tezos evidentemente bitcoin que es por donde estábamos y vamos a ver también porque ha dicho y hasta dónde podría caer ahora pues vamos a verlo bueno en principio ayer no hice análisis porque como estaba rompiendo este triangulito que hicimos aquí lo hicimos en diario vamos a ponerlos en diario y lo marcamos aquí pues en diario pam pam ayer lo rompió y ha confirmado por fuera vale lo interesante es que ayer rompió y que hoy ha confirmado vamos ya confirmamos ya está está de está desatado está desatado vamos a cuatro horas otra vez porque vamos a poner bien esta línea que teníamos aquí vamos a hacer lo siguiente que es pata pum por esto más el cuerpo ese cuerpo por aquí ahora ya está el canal como más paralelo vamos a ver si viniera aquí a mí me encantaría porque creo que sería lo más sano no me gusta que vaya pegando estos latigazos porque cuando llegue aquí nos podemos encontrar con una sorpresa bastante desagradable y como siga así porque digo esto pues ahora lo veremos a ver bien primero con el gráfico con el que estamos trabajando tenemos marcados muy bien los soportes tenemos marcadas muy bien las resistencias yo sigo pensando pues lo que he dicho en youtube cuando habéis estado comentando pienso que vamos a venir aquí a lo mejor ahora estamos un poquito aquí ya veremos pero de momento todavía nos queda fuerza pero tiene peros vale tiene pero vamos a ver una cosa que es muy importante que es el comportamiento de esta línea de tendencia que venía desde este máximo fijaros que arrastró por estos fijaros lo que hizo vale mirad perfectamente la línea salió por fuera resbaló barroja dentro está en la zona porque todo esto son zonas la perdió completamente intentó atacarlo no pudo la pasó se apoyó en ella hizo un pullback muy bonito y tiro para arriba bien punto 1 punto siguiente a ese máximo que hizo aquí vale hizo el máximo se vino abajo bueno ya estábamos en esta zona que pasó que la pasó la pasó y se apoyó en ella otro pullback vale dijimos que aquí en esta zona tuvimos un poco claro una vez que la pasamos nos vamos a la siguiente posibilidad que es el siguiente máximo tocó tocó pasó pullback está mal colocado que se me escapó aquí un poquito vale la pasó pullback y para arriba y para arriba bien aquí hizo algo parecido pero bueno la pasó un super mega pullback aquí fue cuando vino cuando perdimos cuando la perdimos aquí fue cuando vino a la auténtica desgracia pero bueno que no fue provocado por el precio el precio en realidad podía haber bajado aquí incluso voy a haber bajado aquí pero esto ya fue el el descuento mira ahora donde estamos vamos que es lo que yo quería que veréis que pasaba ayer con la zona con la rotura del triángulo teníamos este toque desde el máximo vale tenemos este toque y decía joe porque no tira para arriba pues porque estábamos entre la línea esta línea marcada aquí y está aquí pues era complicado tuvo que bajar a coger dinerito y la ha pasado ahora tenemos este toque aquí este toque aquí este toque aquí vamos a ver si lo pasa y sigue para arriba la zona más importante está aquí a partir de los diez mil doscientos más o menos a partir de este piquito esta zona es toda zona de resistencia puede haber zona de resistencia más arriba vale esto es una realidad entonces bueno vamos a ver está por un lado vale está pasada puede haber un pullback igual por eso os he enseñado la línea de tendencia cómo iba como aquí hizo un pullback como aquí hizo otro pullback entonces bueno vamos a ir viéndolo a ver si aquí hiciera uno vale porque podría ser una muy buena oportunidad como habéis visto por ejemplo en esta caída cuando pasó la línea de tendencia que venía desde aquí aquí la pasó hizo el pullback a la línea de tendencia y es una muy buena oportunidad vigilar esas cosas porque son pequeñas cositas que van pasando ahora mismo como estamos pues de momento no la vamos a tocar porque si nos hace el pullback tenemos que saber más o menos la zona hasta donde lo puede hacer bien vamos a irnos a diario porque tenemos una gráfica que es tan importante o más importante que es desde este máximo hasta ese máximo más o menos ahí y la sorpresa que nos podemos encontrar en esta zona porque ahora mismo estamos aquí vamos a ver en diario cómo subimos si es que subimos o qué pasa hacia la resistencia porque nos coincide justo pum pum en zona de resistencia por otra parte bueno ahora vamos a ver otros indicadores vale en principio tener muy en cuenta esto hay que tenerlo muy muy en cuenta veis porque es una línea histórica súper importante ahora tenemos que ver con otros indicadores cómo está el mercado y que nos dice y hasta dónde podemos llegar pero como hemos dicho que vamos a empezar pues cosas más básicas tenemos que ver un poquito todo este triángulo que hay aquí vamos a verlo más o menos hay cuerpos cuerpos si me lo llevo desde aquí tampoco pasa nada más o menos para que veamos un poquito qué ha pasado entramos en el triángulo ascendente caímos hemos volvido a llegar hemos llegado otra vez a la parte de abajo del triángulo estamos llegando a tocar arriba pero podemos venirnos otra vez tranquilamente aquí no sé en qué punto vale para romperlo evidentemente de este súper mega triángulo ya han pasado los dos primeros tercios con lo cual lo podría romper vale no es ninguna tontería hemos visto a bitcoin hacer cosas más raras bastante más raras así que esto es lo básico vale esto es como lo vamos llevando vamos a hacer una cosita bueno esta pista está de abajo de momento la vamos a quitar en su día ya la pondremos si nos hace falta a lo mejor no nos hace falta porque lo pasamos nos apoyamos por fuera empezamos a subir vale sí que vamos a estirar estos valores de aquí un poquito y este otro también vamos a estirarlo de momento son los que los primeros que nos valen porque son la primera resistencia que tenemos es esta que está todavía ya es un soporte teórico así que qué vamos a hacer pues nos venimos y lo pintamos en verde verde y lo rellenamos de verde que te quiero verde en principio ya es el primer soporte que tenemos vale 4 horas un gráfico limpio vamos a ir a la mierda gráfico que tengo yo más guarro bien bueno está empezando a bajar lo que decíamos el posible el posible pulva pero bueno esto es muy pronto para decirlo porque estamos en cuatro horas y acaba estamos en la primera hora de cuatro o sea que puede pasar de todo pero qué indicadores tenemos vamos a empezar en diario vale donde tenemos el rsi y donde tenemos la fuerza de mercado ya la tenemos fuera de gráfico ojo ojo con esto porque que en diario esté fuera de gráfica tiene que empezar a decir cuidado cuidado que puede pegar un latigazo hacia arriba por supuesto que sí vale lo normal es que si sigue subiendo más luego se apoya en esta línea roja que tenemos aquí porque ha sido resistencia veis aquí la resistencia la ha pasado y ahora debería apoyarse si va a hacer otra otra subida hasta llegar a esta línea de tendencia que hemos dicho que es la línea de tendencia que tenemos desde el máximo vale fijaros que aquí la tenemos venga vamos a ampliar dónde vas tarambanas venga estamos ahí vamos a ver cómo está la sobrecompra en cuatro horas bueno pues en cuatro horas igual está entrando en la zona alta a tope sin cortarse ni un poquito y le da igual o sea que estamos arriba vemos que con la vela que está haciendo ahora está haciendo un pequeño una pequeña vuelta atrás aquí puede pegar otro latigazo hacia arriba y vamos a ver y en una hora estamos en sobrecompra clara no está haciendo un tiburoncillo como yo digo es estas bocas que yo digo aquí de tiburón una dos y en la segunda boca comprar en corto porque suele pasar suele pasar aquí tenemos una boca aquí nos hace casi otra y para abajo entonces bueno vamos a ver vamos a ver si funciona y ahora va para abajo vamos a ver esta vez en este ciclo vamos a fijarnos que desde la parte de abajo de abajo hasta arriba no llegó arriba vuelve a llegar abajo hasta arriba desde el centro se ha disparado desde el centro vuelve a llegar arriba no ha llegado abajo otra vez ahora vuelve a estar arriba es una locura está está desatado entonces es muy posible que pueda en una hora venirse nos la fuerza a la zona de la línea amarilla y volver a tirar para arriba con lo cual haría venirse más o menos a la zona de los 9400 para volver a arrancar y conquistar los 10.000 o desde aquí mismo desde la misma roja salirse hacia arriba y venirse a zonas de récord fijaros donde estamos estamos en zonas muy muy altas muy altas pero ya hizo este latigazo vamos a vigilarlo vale esto es muy muy importante seguir vigilándolo está todo como muy loco hay unos cruces de medias muy muy interesantes bueno en una hora están todas correctamente hacia arriba en cuatro horas tres cuartas de lo mismo pero pero en diario fijaros los cruces que están viniendo lo que decíamos el otro día de la línea de 100 que es esta azulita y la de 200 que es la amarilla estaban tonteando ahí se van a cruzar entre ellas la de 21 ya las está cruzando y va a venir la de 50 que cuando llegue a la de 50 a lo mejor no y hace así va hacia abajo y se nos viene el precio abajo pero si tenemos ahí otro crucedor importante la de 50 cruzando a las dos pues eso pues ya veremos hasta dónde llegamos de momento vigilar muy bien el máximo anterior y me decís que hasta dónde podía bajar pues yo siempre digo pues para esto podemos utilizar al señor Simonazzi vamos a ver por ejemplo por ejemplo vamos a ir por movimientos en este movimiento anterior desde aquí hasta este máximo que hizo vale esta zona hasta dónde bajó pues a 61.8 y tocó no llegó al 70 pero bueno en la zona de 61.8 ya sabemos que que le gusta mucho a Bitcoin medirlo 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 desde el movimiento desde abajo sería un poquito peligroso sería un poquito peligroso porque el movimiento es muy grande entonces nos podríamos equivocar ahora ahora el siguiente movimiento esta es esta onda vale vamos a ver la siguiente onda que está que está haciendo que creo que para mí es la quinta luego puede venir una corrección ABC o no sé vamos a ver vamos a verlo vamos a seguir viglando vamos a hacer un FIBO aquí vale desde el punto mínimo de arrancada de este movimiento podríamos hacerlo o desde aquí o desde aquí a mí me gusta hacerlo desde aquí entonces tenemos varias opciones el 61.8 que le gusta tanto a Bitcoin 9.382 la zona de 1.400 que hemos dicho antes por soporte básico de temporalidad nada más vale el primero sería aquí en 38.2 que está a la altura del precio que también me lo habéis dicho a ver si me puedes decir los precios porque yo lo veo en el móvil que me acuerdo de ti señorita bien pues 9.607 al 38 a 50% FIBO 9.494 y al 61 que es lo que se le suele gustar a Bitcoin 9.382 aproximadamente 9.400 vale o esto estamos hablando de este movimiento de una hora vale estamos en esta temporalidad vamos a ver en 4 horas porque los movimientos se ven de forma muy diferente vamos a irnos a diario casi mejor vamos a irnos a diario vale o sea medirlo desde aquí o incluso desde la mecha sería una locura porque fijaros lo que pasa si lo medimos desde la mecha que llegó hasta ahí hasta este máximo vale si buscamos una corrección del 61.8 pues fijaros pero si podemos buscar el punto 38.20 que está en la zona de 7.500 que después de este movimiento después de este movimiento que haga podría ser una zona bastante buena porque todo esto que fue una resistencia importante que nos costó pasar aquí vale puede ser una zona de apoyo después de todo este movimiento pero eso lo iremos viendo hay que buscar bien la zona de soportes correctas y marcarlo entonces marcar este Fibonacci es una locura no tiene ningún sentido pero ninguno entonces podemos buscar un punto de arrancada aquí abajo en zona de soporte que ha arrancado y ha estado creciendo ha hecho una y dos ondas en esta parte una dos y está haciendo la tercera vale lo que para mí creo que es la quinta de un ciclo entonces si se nos podría desde esta zona si si el máximo fuera ese porque todavía no lo sabemos estamos haciendo los puzzles vale aproximadamente desde el inicio del movimiento hasta aquí ver la zona de 61 nos coincide con una zona de soporte tenemos aquí una línea marcada que tengo yo el soporte más o menos de 7.968 unos 8.000 pues sí podría ser perfectamente pero hasta que no termine el movimiento todo esto son puzzles hasta que no empezamos a ver que baja vale y que empieza a caer no podemos ver que realmente se puede apoyar ahí vale de nuevo la zona de 38 nos vuelve a dar ya las 8.800 que ha sido un número en su día bastante importante pero es muy relativo todo es muy relativo entonces si cogemos este último movimiento que pegó este latigazo aquí hasta donde estamos ahora una zona de corrección de 61.8 nos da los 8.600 aproximadamente y si se mete a la zona de 78 8.200 con lo cual la zona que hemos dicho de 8.400 para una vuelta o sea 9.400 para una vuelta atrás que sería este pico que hizo aquí veis como subió no pudo y si nos vino para abajo yo pienso que es la primera zona en la que nos podemos apoyar tranquilamente para para hacer otra banderita de este tipo si hace aquí una banderita de este tipo seguramente se nos va a venir a apoyar más o menos ahí quizás un poco más abajo se puede venir hasta aquí tranquilamente a los 9.200 o sea todo esto son zonas es que bitcoin lo que tiene es un margen muy amplio pero fijaros que estamos en una sobreventa importante vale esto es o sea esta medición no engaña entonces hemos hecho un pico hemos hecho otro pico hemos cogido dinerito en toda esta zona que nos hace estas figuritas vale que es ni más ni menos que esta banderita que este estandarte casi que ha hecho aquí vale es para coger dinero y volver a coger fuerza para seguir subiendo pero en el momento que nos empezamos a salir de las gráficas cuidado cuidado porque bueno puede salir volver a bajar y volver a subir y encontrarnos ya aquí o sea no es una ciencia segura pero fijaros que mirar aquí toco la línea roja y fijaros donde estaba y aquí donde la volvió a tocar estaba un poquito más arriba y aquí cuando ya la pasó y llegó al máximo fijaros donde estaba luego a pesar de caer y volver a subir estamos en el pico vale entonces yo siempre digo uno dos tres movimientos cuidado porque a partir de ahí es cuando podemos empezar a caer y todos son yo digo que es que son las bocas de los tiburones una boca de un tiburón otra boca de un tiburón otra boca de un tiburón y normalmente en la primera nunca en la segunda alguna vez y en la tercera yo me pongo en cortos es lo a ver lo suelo hacer vale fijaros para que lo veáis mirad el pedazo de movimiento alcista de cuando salimos del cripto invierno vale que era lo que os quería enseñar fijaros que aquí tenemos lo que yo llamo los tres reyes uno dos y tres que no dejan de ser un tiburón dos tiburones tres tiburones aquí es muy complicado porque los movimientos fueron brutales este fue un movimiento parabólico tremendo tremendo yo dudo bastante de que este vaya a ser así yo creo que este va a venir aquí y luego nos iremos para abajo coincide el halving coinciden demasiadas cosas estamos ya en una fecha siete bueno pues ya vamos a entrar en el 8 de mayo el halving está ahí puede haber un poquito de locura todavía para venirnos aquí cumplir tocar y decir casa e irnos para abajo no lo sé si esto empieza a hacer por aquí un poquito más de aguas pues a lo mejor viene a tocar arriba un poquito después pero no lo yo no lo tengo muy claro no lo tengo muy claro por los puntos que estamos evidentemente nos podemos salir de la gráfica como pasó en estas veces y volar y volar porque ya hemos visto que bitcoin nos sube dos mil dólares en un día y funde todo lo que hagas en cortos y tú largo dices joder que le he puesto el objetivo antes y es un poco decepcionante no es decir para entrar en largos he dicho bueno he comprado aquí en la aquí una vez que ha roto este soporte 9.200 y en vez de dejarlo correr más me quedaba ahí pienso que si habéis vendido en la zona de 9.900 y pico pues es muy bueno vale el que lo deje correr más pues oye pero claro tenemos aquí un máximo anterior vale tenemos el 10.500 que yo pienso que es en la zona que de momento tiene que parar y un poquito más abajo quizás y hay que pasar este máximo anterior que es un máximo anterior muy muy importante ¿por qué? porque fijaros este latigazo que pegó aquí que nos mandó a freír monas cuando volvimos a por él nos mandó más a freír monas todavía bueno a ver nos mandaría más o menos desde esta zona vale yo todo de aquí para abajo fue lo que fue pero sí que es verdad que estamos intentando atacar otra vez ese máximo que muchas veces nos ha mandado a freír monas y otras veces ha sido soporte claro en este punto fue soporte pero si nos venimos históricamente atrás vale vemos que aquí vale en esta zona de aquí también nos mandó a freír monas o sea que no es algo nuevo después de una recuperación muy importante de esta caída aquí fue un poquito más arriba nos mandó a freír monas aquí fue justo en los niveles que estamos ahora nos mandó a freír monas vale con lo cual pues es un rango muy importante que de pasarlo que yo creo que yo creo que vendremos a esta zona y volveremos a hacer otra figura de este tipo para recuperar aire aquí y venirnos hasta esta línea de tendencia bajista y a partir de ahí volver a a corregir eso es lo que yo quiero a lo mejor lo hace antes a lo mejor hace después no lo sé no lo sé porque a ver aquí nadie nadie es rappel yo no soy rappel y tengo una bola mágica pero sí que es verdad que los indicadores empiezan a indicar sobrecompra en todos los rangos principales de una hora sobrecompra veis pasada la línea rojita cuatro horas sobrecompra estamos en la zona de arriba y en diario sobrecompra semanal importante vale por aquí quería yo venir fijaros que llegamos a una zona igual que hemos dicho antes que fue una resistencia aquí se apoyó y aquí ha sido resistencia y se vino para abajo estamos llegando a esa zona y que además fijaros cómo se apoyó aquí cómo se apoyó aquí cómo se apoyó aquí si tengo marcada esta línea verde aquí fue resistencia vale aquí se apoyó aquí fue resistencia aquí fue resistencia y aquí vamos a ver si resistencia y nos manda un poquito para abajo en el gráfico semanal estamos en una zona súper súper importante vale vamos a ampliarlo para que veáis en semanal qué es lo que pasa ya se me ha ampliado demasiado estoy yo aquí con demasiadas cosas abiertas y la máquina sufre bien fijaros dónde está la línea verde aquí resistencia semanal resistencia semanal un poquito más arriba resistencia semanal que es el objetivo que intentamos buscar ahora con este movimiento entonces es un punto importante y no sólo eso sino que aquí fue a un apoyo aquí se apoyó aquí se apoyó entonces hay que tener mucho ojo en el mensual tres cuartas de lo mismo vamos a irnos a la gráfica mensual y vemos claramente como estamos en una zona este mes este chupachus que hay aquí es espectacular y esta otra abrazando la justo y un poquito por encima por eso tenemos una vela verde fijaros que estamos pasando en mensual esta zona esta zona esta zona estamos ya aquí y es un punto de resistencia importante pero fijaros cómo estamos la línea verde por encima por encima es muy pronto no evidentemente pues llevamos apenas unos días del mes pero puede lanzarse perfectamente a esta zona de esta línea de tendencia también se nos puede venir abajo vale de momento el volumen del mes al día que estamos vale estamos a día 7 fijaros dónde está cuidado o sea está muy muy bien está muy muy bien pero vamos a ver cómo termina qué es lo interesante qué ha pasado otros meses de mayo pues fijaros aquí tenemos mayo del 19 fijaros que qué pedazo de vela madre mía aquí tenemos mayo del 18 se fue arriba más o menos un poquito en el rango en el que estamos fijaros y luego se vino abajo fue un cataplón interesante aquí tenemos otro mayo fijaros qué pedazo de mayo importantísimo tanto como este este y este son vamos claro entonces que esto no nos vale porque el momento es diferente esto ya era un post halving sí pero ahí están ahí están y en el 16 mayo también verde entonces bueno hay que ver esto pero lo más importante ahora mismo para mí es que esta línea fijaros en mensual esta línea de tendencia que teníamos aquí como se la ha comido ha pasado por encima de ella y claramente se va a esta zona que para mí clarísimamente si lo vemos en semana fijaros como esta semana esta semana la rompió hacia arriba y para mí claramente se va hasta ahí vamos a ver hasta dónde se va que ya me estoy enrollando demasiado de momento en la gráfica de una hora pues ya estamos en la segunda hora roja a ver si se nos va a los 9400 no estaría bien de momento para empezar a mí me gustaría pero antes de terminar tenemos que ver tezos tezos porque como me lo habéis pedido vamos a irnos a ver tezos por aquí tengo que tenerla tezos 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 Bitcoin imagino que queréis tezos Bitcoin vamos a poner tezos Bitcoin que si no dónde me lo ha puesto madre mía qué locura porque no me... a ver qué narices he hecho yo tendría que estar aquí abajo tezos ay por dios ay por dios ah vale claro es que estaba estaba yo perdonarme que estoy estoy un poquito malamente a ver por aquí aquí está tezos Bitcoin pues tezos Bitcoin si es contra Bitcoin entiendo que a lo mejor es contra el títer porque contra el Bitcoin fijaros vamos a ponernos en diario porque estas hay que ponerlas en diario está en una zona que si tiramos una línea de tendencia no voy a poner alarma si la pierde cuidado si cierra por fuera hay que tener cuidado porque puede bajarse tranquilamente pues no sé dónde se iría a apoyar pero aquí tenemos una zona aquí tenemos otra se puede venir aquí pero claro perdiendo esta línea sería un cuchillo caliente que coges una hoja al rojo vivo intentas cogerla bueno al rojo vivo y sin al rojo vivo y te vas a quemar es complicado hasta no ver cómo cierra esto yo no haría nada vamos a buscarlo x etc 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 contra el dólar en coinbase y a ver qué nos dice esto es otra cosa me imagino que lo que buscáis es esto bueno pues estamos en diario y este es el historial que hay de momento bueno ya nos dice el algoritmo que hemos cambiado a rojo que puede empezar a seguir cayendo aquí tiene un soporte importante y hay que ver aquí nos viene un cruce de la línea de 50 que si lo cumple esta azul es la de 100 ciclos esta es la de 50 con lo cual si cumple este cruce se puede arriba posible es posible vale que si pierde esta zona la zona de los 2 punto 6 dólares se pueda venir a reposar a los 2.3 y de ahí volver a rebotar de momento no le veo otra cosa está haciendo este gusanito tenemos 1 2 3 4 si podría hacer otra onda si se apoya en esta zona todavía podría hacer otra onda así que es pronto todavía para decirlo pero el volumen lo que pasa que veis como está cayendo fijaros que esto es importante esta caída de volumen desde esta zona más o menos está cayendo vamos a seguirlo en los próximos días porque hoy he tenido poquito volumen aquí poquito volumen entonces a lo mejor esta zona de recuperación pero luego se viene abajo intentar sobre todo la pérdida de la zona de 2.6 2.6 dólares aquí tenemos una línea de tendencia también que podríamos tirar fijaros para los que utilizáis el RSI se ha apoyado, se ha apoyado, se ha apoyado, se ha apoyado se ha apoyado y está tirando para arriba entonces si puede ser que haga una quinta onda aquí porque para mí tenemos bueno tenemos una, dos, tres, cuatro sería uno 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 puede hacer otra vale pero de momento yo esperaría esperaría porque ha llegado a este máximo no ha sido capaz de llegar a este pero hay que ver si hace otra onda nada más de momento el soporte está llevando muy bien en la en la ema 20 vale desde que la pasó se apoyó en ella se ha vuelto a apoyar en ella viene a apoyarse en ella buscarla correctamente de hecho bitcoin si os fijáis ha hecho un movimiento muy similar y sí que es verdad que puede volver a venirse aquí y seguir hacia arriba pero estamos en esta zona y puede ser una zona de rebote y venirse a buscar esta zona de máximos perfectamente perfectamente se puede venir a los 3.6 así que bueno pero pero en el primer objetivo serían los 3.2 y de ahí a los 3.6 3.7 poco más os puedo decir hay que buscar las zonas de soportes y de resistencias aquí tenemos una zona clara podemos tirar una línea siempre tener en cuenta las líneas anteriores y ahora es que aquí aquí ha habido resistencia a que ha habido resistencia 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 a que ha habido soporte más o menos la zona ha tirado hacia arriba entonces vamos a ver aquí está esto es importante esta zona donde se apoyó tiro para arriba vino aquí tiro para arriba si por lo que fuera es que en estos puntos que son un poco zona de nadie vale porque además estamos en una zona fijaros de resistencia aquí que se apoyó vamos a ver si aquí hace una buena zona igual que hizo aquí hace una zona de soporte pero aquí tenemos resistencia aquí tenemos resistencia entonces ha intentado ir a por ella no ha podido ha hecho un pullback a la zona que ha pasado entonces lo sigue teniendo fuerza si sigue teniendo fuerza si mañana es la fuerza se mantiene por aquí arriba o mínimo sí que puede venirse hacia arriba e irse a buscar esta resistencia de aquí y luego está evidentemente o sea estos son pasos pero como son entiendo que son monedas que estáis trabajando a largo plazo vale pues no hay no hay no hay yo no le veo ningún problema ahora mismo a tezos el único problema sería que perdiese esta zona vale y se bajase pues ha estado hasta la otra de aquí hubo resistencia aquí hubo resistencia y aquí se apoyó con lo cual se podría bajar a esta zona de los 2.2 2.1 aproximadamente luego tiene esta luego tenemos esta pero claro estamos hablando ya de mucho tiempo entonces bueno si estáis dentro si alguien está dentro pues imagino que si me habéis preguntado es porque estáis dentro o si le vais a comprar para mí que ha hecho subir pasar una zona de resistencia y apoyarse en ella con lo cual si se apoyan ella y sigue teniendo chicha vale irá a por el siguiente máximo en esta zona a los 3.2 y después pues si sigue teniendo fuerza se irá eso a los 3.7 3.8 que es lo que lo que debería hacer bien pues no me voy a enrollar más si queréis más análisis de alguna moneda aunque nos guste el análisis pues pedirlo y encantado os lo haré así que chicos como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y 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